En el municipio de San Marcos fueron detenidos cinco malos policías están señalados de participar en la desaparición, tortura y muerte de un hombre y el intento de feminicidio y agresión sexual contra una mujer. Los hechos habrían ocurrido el 3 de abril. Tras interceptar a la pareja, los abandonaron a su suerte en una brecha donde pidieron el auxilio a las autoridades.